Buenas noches, un gusto. ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto o estos dos proyectos? Ustedes ven que es hasta difícil ponernos de acuerdo cómo se organiza la cosa. Yo creo que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque parecería que inventaron la pólvora. ¿Cómo se puede pagar algo si no hay una contraprestación? La riqueza que se puede distribuir es la que se genera, porque si no son papelitos de colores. Entonces esta gente, como decía Rolo, cada vez genera más pobres porque su política vive de la pobreza. Su permanencia en el poder se sustenta en la pobreza y en estar dando estas dádivas. Acá lo que hay que buscar es la dignidad del trabajo, que la gente se sienta digna que gana con su esfuerzo de laburo unos mangos por mes. Me parece que si seguimos así, esto es una bola de nieve que va a explotar en cualquier momento. Pero los dirigentes sociales te van a decir, si nosotros bancamos la pandemia, esto dicho por el Chino Navarro, cuando nadie quería entrar, y mirá lo que dicen, ni el Estado quería entrar, nosotros bancamos en la pandemia y dicen, no hay trabajo. El problema es que no hay trabajo. Yo lo que le contestaría al Chino Navarro, si queremos hablar del pasado, que la pandemia la bancaron muchos laburantes, entre ellos la gente de salud del mismo municipio, que se contagió por atender a los vecinos que estaban enfermos. Eso laburaban, no los que reciben un pago por no trabajar. Ahora, tampoco podemos decir que de la noche a la mañana podemos resolver el problema, porque quedaría un montón de gente en la calle y realmente sería un problema, porque aparte se van a morir de hambre. Esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo, que a mí me parece que lo que tenemos que empezar a hacer en las primeras horas de un nuevo gobierno, empezar a mandar señales de cambio. Pero ¿cuáles son? Porque el universo es este. El plan social, el potencia de trabajo son 1.300.000 personas. No van a hacer lo que hicieron antes. ¿Cómo lo modifican? Ustedes de la provincia... 60% no tiene secundario completo, Pablo. Pero por eso, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo cambian? Mirá, yo por lo menos la idea nuestra es que en este momento, si bien es en pequeño, pero si todos los municipios hicieran lo mismo, nosotros en este momento tenemos 850 planes, personas que tienen planes que trabajan con nosotros, que efectivamente trabajan. ¿Qué hacen? Están en el espacio público. Ahora, hay esos fondos de donde salen. Son planes de nación que trabajan con nosotros. Ahora, alguien me puede preguntar, porque de hecho me lo preguntaron, ¿por qué alguien va a trabajar por el mismo valor del que no trabaja? ¿Sabes por qué? Porque no son esclavos de nadie, porque no le tienen que pagar nada a nadie, cumplen un horario y nosotros controlamos que cumpla el horario. Y si no cumple el horario, no trabaja, no cobra. Están en una cooperativa ellos. Sí, exactamente. ¿Una cooperativa o la unidad ejecutora es el municipio? No, no, la unidad ejecutora es el municipio. Trabajan ellos cuando cooperativas trabajan en conjunto ellos, no es que una cooperativa le facture al municipio. Pero déjenme decirles lo siguiente, porque yo creo que hay una... Recién hablábamos con Lutó, porque hay una sutileza. Yo vengo hablando de esto hace mucho tiempo, porque está dentro de un programa nuestro, que es la reinserción de esta gente en el mediano plazo, en el sector privado. ¿Qué hacemos nosotros? En paralelo les ofrecemos participar en escuelas de oficio, que armamos entre nosotros y el sector privado, porque detectamos, aunque parezca increíble, que hay una demanda de mano de obra que no está satisfecha de gastronómicos, de mecánicos, de gente que tiene que ver con la tecnología, de carniceros. Entonces nosotros empezamos a hacer escuelas de oficio y le ofrecemos a esa gente participar de esto y que pasen al sector privado. ¿Y cuántos van? Mirá, hoy nosotros, te digo, por eso, por ahí parece chico, pero por ejemplo, te doy un ejemplo. Viene una empresa que fabrica robots industriales. Nos dijo, no conseguimos programadores. Dije, mirá, si me pones un robot industrial en un colegio nuestro, lo armamos y lo hicimos. Bueno, este año van a salir 90 programadores. ¿Pero esos son alumnos de la escuela? ¿O son beneficiarios del potencial que van a eso? No, no, puede ir cualquiera, en realidad. Nosotros tratamos de focalizar, obviamente tratamos de dar la oportunidad a esta gente que más lo necesita. Lo que quiero decir es que si el problema es tan grande que nunca podemos, al elefante no lo podemos comer todos juntos, no empezamos nunca. Yo digo, por Dios, empecemos de a poquito. Yo vengo hablando esto con el ministro que me escucha y está atento a esto y me dijo que vamos a empezar a trabajar más todavía con el ministro, con Juanchi Zabaleta, porque creo que por lo menos es un ejemplo para empezar a generar un círculo virtuoso, aunque sea una cantidad pequeña. Porque si no el problema, si no vamos al fondo, va a ser siempre un... vamos a ir tapando el problema coyunturalmente. Lindetti, yo le quería preguntar por Juan Grabois, porque uno de los proyectos a los que estamos hablando tiene que ver con un diputado que responde a Grabois, que está planteando una supuesta solución. Lo que le quería preguntar, en base a su experiencia en Lanús como intendente, ¿Grabois puede ser parte de una solución para todo esto? No, es más de lo mismo, porque tienen un concepto, hay un concepto que yo creo que es de base, que tiene que ver con la realidad económica, que Grabois pretende que el Estado distribuye lo que no se genera. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cómo lo financiamos? Emitimos. Pero, digo, entonces, si emitimos, generamos inflación y esa gente cada vez va a recibir menos. Entonces, cada vez va a haber más pobres. Hoy tenemos... Y usted tiene un poco monotemático, Néstor, porque le pregunto a todos los que vienen más o menos lo mismo, que es, una cosa es como el mundo debería ser y otra cosa es como el mundo es. Estamos en el día número uno de un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio y Grabois quiere hablar, o tal vez no quiere hablar, pero está ahí. ¿Cómo se persuade, se convence o no se habla y se avanza? Porque Grabois y muchos otros van a seguir estando. Yo lo que creo es que un gobierno lo elige la gente y tiene responsabilidad frente a la gente de cumplir un plan de gobierno, que seguramente lo vamos a estar ofreciendo. A Grabois no lo elige, no tiene un cargo electivo. Entonces, hay momentos, lo decía también Lúctor, hay momentos en que hay que tomar decisiones y las decisiones tienen que estar orientadas justamente a tratar de salir del problema. ¿Qué quiero decir? A Mochano no lo elige nadie, salvo los camioneros y sin embargo, manejaba las calles. Pero está bien, pero son realidades, como vos decís, pero hay que afrontarlas. Sí. Si no vamos con decisión adelante a cambiar las cosas, no las vamos a cambiar nunca. ¿Ustedes no tienen contratadas cooperativas de Grabois en la NUS? No, no, de Grabois no, de Grabois no. Yo lo digo, Grabois, todos los dirigentes sociales son más de lo mismo por esto, porque parten de un error conceptual que a veces algunos se darán cuenta y lo hacen a propósito, algunos no se darán cuenta por un problema de capacidad profesional. Pero realmente no se puede distribuir lo que no se genera. Este país no genera riqueza. ¿Cuál es tu...? Quiero llevarte un poco como a lo macro de la provincia. Vos sabés que Cristina parece estar armando muy fuerte su repliegue estratégico-político ahí y un poco haciendo política, preservando su capital y hacerse fuerte para resistir desde allí. No sabemos si desde una senaduría, etcétera. ¿Cómo imaginas? ¿Cuál es el mejor candidato para vos de Juntos por el Cambio? Y no me digas, se va a decidir el tiempo. ¿Quién casete, como se decía antes? ¿Cuál es alguien que te guste? ¿No lo estás vendiendo? ¿Quién es un candidato? Se va a decidir en el tiempo. No, mirá, yo lo que digo es, yo creo que Cambiemos tiene dos activos muy importantes. Uno es haber mantenido la unidad después de haber perdido dos semejantes elecciones como son nacional y provincial. Y el otro es tener varios candidatos. Me parece que no es momento ahora de decir... pero déjame hacer algo. Por favor, enfóquenlo si lo pueden tomar a Néstor. Dame a Pablo de León. Sí. Vamos a hacer diagnóstico facial. Yo le pido a Pablo, si quiere agregar Jessica, también es, ¿por quién hincha Grindetti Pablo de León? Y ustedes observen la cara, mirá al frente. que recuerde a quién llevó hace pocos días a una recorrida por el conurbano la primera de un expresidente después de mucho tiempo por esa zona. ¿Quién fue? Mauricio Macri. pero, 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 hace rato que no lo vemos en una foto con vos. Un montón de veces. Hace rato que no lo vemos en una foto con vos. Yo estuve la semana pasada. Bueno, a lo mejor no salgo tanto en la foto. Pero, a ver, nadie puede dudar de mi afinidad con Mauricio Macri después de 40 años de trabajar juntos en el sector privado y en el sector público. De esto no hay ninguna duda. Ahora, lo digo muy, muy en serio y mirando, ah no, hoy no, ahora me está enfocando. Es, este, tenemos un activo importante. Hay tres, cuatro, no solo nosotros del PRO, sino los radicales también. Me parece que tomar una decisión de ser candidato. Es una cosa realmente muy complicada, muy profunda. Demo tiempo, no presionemos. Pero Santilli, Ritondo o Grindetti. ¿Quién es el candidato de gobernador? Ahí está. No, pero tampoco. Uno tiene de la idea. Es candidato. Pero tampoco. pero tampoco. ¿Dónde está Grindetti? No está. No está. ¿Es candidato o Grindetti? Es candidato. Es Santilli, es Ritondo y es Grindetti que se sacó una foto con Macri hace menos de dos años. ¿Vos se agrega algo? Déjame decirlo. Sí, que si fuera por decisión de Grindetti iría abajo de Macri, presidente de Grindetti. Pero no, no, Es un sueño. Y si no está, dijiste que no estaba. ¿Yo sabés qué? No, no, pero para no, para no, como decimos en el barrio, por no sacar la cola de la jeringa. Por supuesto que me gustaría a qué político o funcionario no le gustaría tener más responsabilidades. El que diga que no porque miente, a todos nos gustaría. Lo que digo es por respeto a la gente y por todos estos problemas que estamos hablando, no entremos en la rosca para ver quién es el mejor. Y en segundos finales. Y dentro de 10 meses lo vamos a poder... Cero nombre, no te pedimos nombre. ¿Qué no hay que volver a repetir de la gobernación con todo lo bueno y lo que faltó de Vidal? ¿Qué es algo que decir? Esto, si ganamos la provincia, esto tiene que ser distinto. Mirá, yo creo que el gobierno de María Eugenia fue un gobierno bueno en la mayoría de los aspectos. Tal vez le faltó tiempo. Tal vez le faltó tiempo y a lo mejor alguna medida hay que acelerarla. Tal vez haya que trabajar más en lo que es la organización de la administración pública. No hubo tiempo para eso. La burocracia de la provincia, créame, yo lo sufro, lo sufro mismo todo. La burocracia de la provincia es tremenda. Muchos de los problemas que tenemos con el gobierno provincial que a veces se atribuyen a cuestiones de la política no son de la política. ¿Qué es la burocracia? La provincia no sabe cuántos empleos públicos tiene. Todo se demora. Nosotros tenemos un convenio y nos pusimos de acuerdo para obras, para los municipios nos pusimos de acuerdo en enero. Todavía no salieron. Falta un papel, Néstor. Bueno, exactamente. Falta un papel. Falta el arbolito famoso, ¿se acuerdan? Bueno, gracias. No, un gustazo, un gustazo.